Incluso antes de que la pandemia fracturara parte de la industria de la moda, es por eso que aquí te dejamos los diseñadores, y sus estilistas, optaron por ir desde el minimalismo de unos pantalones deportivos, hasta el maximalismo de llevar puesto todo un armario al mismo tiempo. Camisas sobre camisas, sobre vestidos anudados a la cintura, con bufandas que cubren todo el cuello. Todo se usa al mismo tiempo, dando lugar a un nuevo estilo ecléctico y a una silueta contundente. Para aquellas que ya se acostumbraron a la comodidad de los pantalones deportivos, es momento de prepararse para un look más pulido. Algunos diseñadores como Nicolas Guesquier para Louis Vuitton, e incluso María Gracia Chiuri en Dior, parecen estar de acuerdo en que este vestido ajustable es un esencial para poder desenvolvernos con un estilo de vida fluido. Una blusa de malla transparente o un vestido Las Casas de Moda están poniendo todas sus apuestas en la temporada festiva y el fin de año. Cuando lleguen los meses más fríos tendremos varias razones para subirnos a nuestros tacones y llevar vestidos luminosos. La bufanda colgando de los hombros nos sorprendió en el desfile de 3,1 Philip Lim, también en el de Erdem. Es así como esta pieza tejida se convierte en el accesorio que no sabías que estabas necesitando. Tras un año de juntas vía Zoom eternas, todos queremos mostrar algo de pierna y nada mejor que hacerlo en un estilo en donde coinciden las minifaldas de los 60 con las de los 90. Ten en cuenta que será como una frazada, pero lista para salir de casa. Los ponchos regresan para recordarnos toda la comodidad de nuestros hogares en un mundo que comienza a reactivarse. Si los diseñadores están apostando por brillos para el día, entonces no hay ningún inconveniente al decir que las plumas son ahora un esencial para la vida diaria, especialmente las piezas que vienen en colores contrastantes y con estampados. Para aquellos que se rehusan a llamar la atención, las grandes marcas han rediseñado los cuellos amplios, muy al estilo de los años 40, para así ofrecernos un nuevo ideal de belleza desapercibida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!